Atención, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví informa a la comunidad. En vista que sigue la emergencia sanitaria, la ULEAN continúa con el teletrabajo, sin descuidar áreas estratégicas. Este rectorado se mantiene en constante comunicación con todas las áreas de esta institución de educación superior y con los representantes de los organismos centrales del gobierno y del Estado ecuatoriano. Seguiremos informando. Soy ULEAN. Juntos saldremos adelante. ULEAN.